Autonomía profesional y curricular para las prácticas docentes de enseñanza y aprendizaje del nuevo Plan de Estudios de la Educación Básica 2022. Actualmente estamos en un periodo de transición curricular hacia la propuesta de educación de la nueva escuela mexicana. Esto implica oportunidades y retos para brindar una educación democrática, nacional, humanista, equitativa, integral, inclusiva, intercultural y de excelencia, como lo establece nuestra Carta Magna. ¿Qué es la autonomía profesional y curricular? Es la libertad que tienen maestras y maestros para decidir y ejercer la dirección de su práctica docente en el aula, además de intercambiar sus experiencias docentes con la comunidad educativa y crear relaciones con las personas en un contexto sociocultural abierto. La autonomía profesional y curricular retoma el papel central que tiene el personal docente en la transformación educativa, al apropiarse del plan y programas de estudio y rediseñarlos de acuerdo con el contexto y necesidades de las y los estudiantes. De esta forma, contribuir a transformar su vida, la de la comunidad y de la sociedad en su conjunto. Las cuatro acciones esenciales de la autonomía profesional son Dialoga Las maestras y maestros crean relaciones pedagógicas con sus alumnas y alumnos, entre maestras y maestros y con la comunidad en general. Es decir, un diálogo permanente donde reconocen la diversidad cultural y ecológica, así como las necesidades educativas y pedagógicas de sus estudiantes. Fortalecen el desarrollo integral de las personas con relación a su comunidad y el mundo. Y visualizan su propia formación como docentes para hacer efectivo el derecho humano a la educación de las niñas, niños y adolescentes. Adapta La A y el docente planifica, diseña situaciones y actividades de aprendizaje, además de establecer criterios de evaluación formativa que adapta a las circunstancias pedagógicas, sociales y culturales de las y los estudiantes. Orienta En el proceso de educación curricular, el personal docente orienta las acciones pedagógicas en las que toman en cuenta a estudiantes y a la comunidad. El currículo se adecua a las necesidades, condiciones, ritmos y estilos de aprendizaje de la persona y su contexto social. Acompaña La autonomía profesional implica el acompañamiento que hacen docentes a alumnas y alumnos que es muy importante en el proceso de aprendizaje, porque propicia, con motivación, tener una formación que les permita mejorar sus condiciones de vida personal y comunitaria. Las cuatro acciones esenciales de la autonomía curricular son Enseña El currículo, impulsado en México a partir del Plan de Estudios de la Educación Básica 2022, es de carácter crítico, inclusivo, intercultural y humanista. Bajo esta perspectiva, se propicia en la persona el pensamiento crítico y el reconocimiento de la interculturalidad que prevalecen en el país. Se implementa de forma dinámica en el tiempo y el espacio. Integra Los saberes comunitarios se integran a los conocimientos científicos, sociales y humanísticos, a partir de los campos formativos y ejes articuladores del plan y programas de estudio. La integración curricular se propicia con trabajo interdisciplinario, enseñanzas a partir de problemas de la vida cotidiana y con la interrelación escuela-comunidad. Propone En la labor diaria, maestras y maestros tienen libertad para resignificar y replantear los contenidos de los programas de estudios y los materiales educativos de acuerdo con las necesidades formativas de las y los estudiantes. Forma La nueva escuela mexicana se enfoca en formar seres humanos reflexivos, capaces de transformar su realidad, para gozar de una vida plena y propiciar una sociedad más igualitaria y democrática, en la que se reconoce la diversidad cultural, geográfica y de recursos que enriquecen a nuestro país. Con autonomía profesional y curricular, es posible proponer un currículo deliberativo en el que se cuestiona, se dialoga y se reflexiona sobre la realidad existente y la mejora futura, inmediata y a largo plazo de la humanidad. La nueva escuela mexicana reconoce la experiencia, trayectoria y relevancia que tienen las y los maestros en la sociedad. Los convoca a consolidar, a partir de su práctica docente, una sociedad incluyente, igualitaria, justa y democrática que contribuya al desarrollo nacional. Juntos, podemos transformar y crear una sociedad más sensible a las necesidades humanas de nuestro país y del planeta. Juntos, podemos transformar y crear una sociedad más sensible a las necesidades humanas de nuestro país.